Son las 7 de la mañana ya con 30 en Éxito 93.9, aquí tienen La Mermelada. Pues una orden de Estado ha prohibido que la cama de Michael Jackson ya no sea subastada y todo porque salió en todas las fotografías como pruebas de lo que se siguió en el juicio de Conrad Murray, así que... ¿Pero quién va a querer comprar una cama donde ponga alguien? Que cara loco que de repente aparece por ahí, coló, ya sabías, de repente sacaron sus ahorritos y ya la querían tener. Y hablando de Conrad Murray, bueno, pues está muy deprimido y con ganas de quitarse la vida. La cosa es que esto ya no es novedad, lo que sí es novedad es que el próximo 29 de noviembre va a estar recibiendo oficialmente su condena y al parecer podría pasar dos años en la cárcel y dos años de arresto domiciliario. Ah, mira nada más. Y Kate del Castillo nos cuenta sus planes para estas fiestas navideñas y creo que se molestó cuando le preguntaron Oye, Kate, ¿qué onda? ¿Celebras tú el Día de Acción de Gracias? Yo no celebro Acción de Gracias. Mírala, ¿y qué onda con lo de Navidad? Tal vez vamos a ir por ahí de vacaciones, todos juntos. No, no sé, fíjate, estamos en plena planeación. Es difícil con mi papá que está trabajando, conmigo lejos, mi hermana también, entonces es difícil ponernos de acuerdo, pero este año creo que lo vamos a poder lograr. Bueno, esa fue la mermelada, tal y como es. Gracias. 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 Gracias.